...cuando ellos nos atacan, que no permitamos que estas bestias destruyan lo que con muchos años, mucho esfuerzo y mucho amor hemos construido. No sé qué decirles a estos imbéciles, para no decir pendejos. ¿Ves? Son bestias. Les llevamos milenios de años siendo perseguidos y a todos los que no... Yo no estoy chocando, señora. Déjenme jodernos, porque seguro no nos van a ganar. Somos los más grandes de todos ustedes. ¡A mis reyes! ¡A mis reyes! ¡A mis reyes! ¡A mis reyes! Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues abuchean a Carlos Alarraqui, ya no lo soportan. Corren al dueño de Atípical TV. Y es que ofendió a las que estaban ahí presentes en este discurso. Esto fue lo que se vivió. Vamos a escuchar, amigos, el siguiente segmento de video. Cuando ellos nos atacan. Que no permitamos que estas bestias destruyan lo que con muchos años, mucho esfuerzo y mucho amor hemos construido. No sé qué decirles a estos imbéciles, para no decir pendejos. ¿Ven? Son bestias. Les llevamos milenios de años siendo perseguidos y a todos los que no... Bueno, pues le va como en feria a Carlos Alarraqui. Que ya no lo quieren, ¿eh? Ya no lo quieren. La gente ya no le cree sus mentiras. Pueden aquí. Vaya trío, saco de pus. Si me bajan el sueldo, a robar. Beatriz Pajes dice. Me dijo una señora que los inmigrantes ya tienen credencial para votar. Es su periodismo. Alarraqui. Entre más mentiras contra Morena, mejor te va. Los reyes de la estupidez ponen, ¿no? Pues por falta de inteligencia, más que nada. Que por cierto, Beatriz Pajes, envuelta en una polémica y trabaja con Carlos Alarraqui. Y quien agredió en una portada a la doctora Claudia Sheinbaum. Justa y precisamente esta portada. Que por cierto, tuvo que eliminar su publicación. Ya no existe en Twitter. Y le exigieron una disculpa pública. A lo cual todavía no ha hecho esa disculpa pública. Pero sí, borró la portada que tenía de Claudia Sheinbaum. Esta que estamos viendo aquí en pantalla. Y en vez de esa, puso esta otra. Y puso aquí un texto, ¿no? Pidiendo solidaridad, ¿verdad? O sea, dando las razones por las cuales quitó la portada. Pero sin duda alguna, una persona que la verdad sea detestable. En el sentido de que con mentiras, noticias falsas, manipulando, engañando a la gente que lo siguen. Imagínense. Todavía la gente que les cree, ¿no? Sus mentiras de estos personajes. Por eso aquí publica una imagen de Claudia Sheinbaum con adornos nazis, vásticas, ¿no? Y le caen las críticas. ¿Y cómo responde Beatriz Pagés? De los paleros de Alasraqui. Con un texto melodramático, chillón, adornado. Con una rosa triste y húmeda. Que casi ni se ve cursi. Donde se hace la víctima. Ni siquiera pidió disculpas. Lo que sí es que una total vergüenza. Que hasta inclusive el propio Ruiz Gili salió a criticarla. Esto fue lo que dijo. Esta es una portada de muy mal gusto. Se publicó la revista Siempre. Es la versión en blanco y negro. Y tal vez vamos a color. En donde vemos una silueta de Claudia Sheinbaum. Con una banda en la cabeza. Y cinco suásticas. Y abajo. No permitamos que gane. Esta es la estupidez más reciente de la directora de Siempre. Beatriz Pagés Rebollar. Que heredó la revista. O la heredó el hermano. Después el hermano, no sé por qué, ella se quedó con ella. Y le dio un giro impresionante. La revista siempre se caracterizó durante casi toda su existencia. Esa crítica. Presentaba diferentes puntos de vista. Sí de repente tenía ciertas cosas. Viva el PRI. Viva el presidente. Nunca criticó al presidente en turno. Pero daba entrada a diferentes tendencias. Todavía recuerdo siempre apoyando a Julio Scherer. Cuando Scherer se va de Excelsior y funda Proceso. Porque se peleó con este loco de Luis Echeverría. Siempre apoyó mucho a Scherer. Y es que iba a ser una revista de alguna manera competitiva. Pero la apoyó. Todo cambió en el 87 cuando su hija, Beatriz Rebollar, llegó a la dirección. Porque se murió José Pagés. Entonces llegó a la dirección. Y vámonos que le dio un viro. Viva el PRI. Nunca se declaró PRI. Pero hoy, ella que defiende tanto la democracia. O sea, perteneció al equipo de campaña presidencial de ese hombre que se robó la candidatura presidencial del PRI en el 88, si no me falla la memoria, que era Roberto Madrazo. O sea, si ha habido... No. 82. 2000. 2000. Si ha habido alguien que manejó al PRI a su antojo. O sea, Alito es como una versión 2 de Roberto Madrazo. Entonces, se quedó con el PRI, hizo pomada a todos los opositores y se autonombro casi. Se autodedió. No es albur. No, no. Se autodedió. Candidato a la presidencia e hizo el ridículo. Quedó en tercer lugar. Sí. ¿Ok? Y ese es el PRI que defendía Beatriz Páez. Y ahora hace esto, Guillermo. Hay una especie como de supremacía en la crítica, independientemente de que yo no soy maestro de periodismo. Esto, esto es militante. Claro. O sea, bueno, ella no lo esconde. Que no permitamos que gane, ya es militar. Esto no tiene lógica ética. Esto ya es militar. Bueno, esto es como la jornada. Sí. La jornada siempre ha sido el órgano oficial antes del PR de ahora de Morena. Perfecto, pero no lo esconde. Pero... Aquí, ella, esta mujer, Sales, que nuestra revista es independiente. No, no, no. No permitamos que gane. Y Claudia se mandó con suásticas, no es independiente. Sí, pero ahí va. Hasta ahí, el no permitamos que gane es militancia, es participación directa y abierta. Y esta cierta supremacía arrogante, a ver, siempre hay polos opuestos, siempre hay críticas, siempre hay dos visiones diferentes. Y aquí sí estamos hablando de un ultraconservadurismo, estamos hablando de un derechismo en extremo, donde además parten de esta base de que somos más que los demás, su tipo de crítica, porque además tiene expresiones en varias redes sociales. Pero poner cinco suásticas en la silueta de quien sea, es una ofensa social, política, que ni siquiera los detractores de Morena o de Claudia Sheinbaum pueden permitir y que ya se manifestaron. A ver, ¿qué representa la suástica? La suástica fue el símbolo del partido nazi-alemán, liderado por un dictador terrible, Adolf Hitler, que causó la Segunda Guerra Mundial, que causó entre 75 y 80 millones de muertes. Entonces, Alemania nazi mató a 6 millones de judíos en el holocausto, pero mató a otros 5 millones entre gitanos, entre polacos no judíos, entre homosexuales, entre personas con lo correcto, es decir, capacidades diferentes. O sea, gitanos, o sea, fue uno de los regímenes más criminales de la historia, junto con el de Stalin en la Unión Soviética. Ya que a señora Beatriz Pajés Rebollar se le ocurre usar la suástica para acusar de no sé qué a Claudia Sheinbaum. Porque además, olvídate que Claudia sea judía o no judía, pero esto ofende a cualquier judío en el mundo, sea practicante o no practicante. A mí me ofende porque yo he estudiado la historia del nazismo y he estudiado las barbaridades que hizo. Esto es casi como que Beatriz está haciendo una apología del nazismo. Totalmente. Es una apología del nazismo. Sí. Si esta mujer está apoyando a Xochitl Galvez. O a quien apoye. Yo le diría a Xochitl, mándala, mándala, ya sabes, mándala al rancho de López Obrador, allá en Tabasco, en el Palenque, lejos, lejos. José Luis, es terrible. La realidad de las cosas es que la política en México había evolucionado a un punto en donde ya no importa si eres hombre o mujer, qué religión profesas, inclusive en qué partidos has estado. ¿Por qué ha habido tanto transfugismo en México que ya en realidad son más los personajes que los partidos? Hoy la mañana platicaron de dos distinguidos peristas, un distinguido perista y un distinguido panista que ya están brincando a Morena. Bueno, ya vimos ahora a Javier Corral que acaba de brincar también, ¿no? Qué impresentable, no sé cómo lo aceptaron, pero bueno. Pero bueno, el mensaje es que el meter un ingrediente de una carga histórica como tiene el nazismo con la religión que profesa Claudia Sheinbaum es innecesario, no contribuye a la democracia y no contribuye a que tengamos un ambiente electoral de análisis objetivo. Es más hormona que neurona. Pero además yo creo que ella hizo un mal cálculo. Uno, porque la revista tiene muchos años, como tú bien mencionabas, tiene cierta credibilidad para los que la leen, para los que la leen, viene ya muchos años. Y hacer este tipo de portadas, pues lastima a los que lo leen porque es una portada que no tiene ninguna ética, es un panfleto. Pero uno esperaría, pero no de la revista siempre. Y además me parece que hizo un mal cálculo porque no se va a sumar el PRI, no se va a sumar el PAN, nadie, todo el mundo la va a rechazar porque verla es ofensiva. Entonces yo creo que hizo un pésimo cálculo. Alguien no evaluó que esto iba a generar... Mira, aquí está jugando esta mujer con el antisemitismo que hay en muchos mexicanos, la verdad. Sí. Y como que está diciendo es que Claudia Sheinbaum, que es nieta y hija de judíos, su abuelo llegó de Europa, creo que de Estonia, de una de estas repúblicas bálticas, perseguido político, por eso salió. Está apostando de que es que es judía, no es mexicana. A mí que perdona esta señora que siempre tiene cara de tubo y de enojada. No hablo de Claudia Sheinbaum, hablo de Beatriz. Siempre tiene cara de enojada. Y esta como actitud de superioridad, de él es más que todos. Porque nosotros, ya sabes. A ver, yo soy hijo de gringa y chapaneco. Tú eres hijo de gringa y guanajuatense, José. Correcto. Y somos tan mexicanos como cualquiera, como lo es Claudia Sheinbaum. Si la señora Beatriz Pagés Rebollar, que no sé cuál es el origen del apellido Pagés... Español, seguramente. No lo sé. Pero si ella se cree más mexicana y por eso hace esto, perdóname, qué estupidez. Qué estupidez. Hay un margen. Perdóname, los mexicanos hace años superamos ese asunto de origen racial, ético. Totalmente. Pero además, independientemente del tema racial, hay ciertas líneas que no se deben de cruzar. En términos de la libertad de la crítica, de estar o no de acuerdo con un candidato o con otro. Tú, bueno, y lo decía yo hace un rato, esto ya es un periodismo militante. Esto no es ético. Pero bueno, ese es su problema. Pero ya llevarlo a ese nivel de ataque, que no es contra Claudia Sheinbaum, es contra la sociedad. Es contra todos. Yo creo que ahí sí estamos hablando de un problema grande. ¿Y sabe cómo lo quiso arreglar? Sacó una nueva portada en redes sociales. Una rosa. ¡Qué cursi! ¡Ah! ¡Curse! Y lo que dicen todos los que son señalados. Meter, hi, versaron. No, no, no. Ahí están las supásticas. ¿Y sabe lo que dice? Mi intención no fue ir a la comunidad judía, sino ponerme al régimen autoritario que gobierna el país. ¡Ajá! Yo le exijo una disculpa. Sí. Beatriz Pagés se tiene que disculpar. Con todos. Con todos. Nos sentimos ofendidos por esta portada. En fin. Es la gente que apoya al Frente por México. Cuidado, ¿eh? Pues sí, como lo dice Ruiz Gil, y esa es la gente que apoya al Frente Amplio. Pues que sigan con sus cosas. Solitos se van a hundir. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante en más videos. De esta manera corrieron a Carlos Salarraqui. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Estadística política. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden amigos que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.